Con el fin de establecer medidas para la conservación de la vida silvestre en el ecosistema del estero del soldado, se reanudó el monitoreo de especies vía la colocación de cámaras trampa, informó Leonardo Corrales Vargas. El director general de conservación de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, agregó que en la continuidad de este proyecto de monitoreo, se tendrá mayor conocimiento del ecosistema y su conformación como corredor biológico, además de consolidar el inventario nacional de la fauna silvestre. Comentó que este proyecto consiste en la colocación de nuevas cámaras trampa, programa en el que colaboran ese centro y Arizona Game & Fish Departament, mediante la implementación del modelo Veracruz, un acercamiento innovador de capacitación, conciencia pública y creación de capacidades para la conservación de humedades en México. Manifestó que el programa consiste a corto plazo, en la disposición de 10 cámaras trampa y en mediano plazo, se distribuirán 20 cámaras en todo el área natural protegida. Explicó que en años recientes se han registrado como visitantes frecuentes al estero del soldado, un sinnúmero de especies nativas de la región, como jabalís de collar, mapaches, liebres, zorrillos, gato montés, venado cola blanca, aves y reptiles provenientes del sistema serrano y pie de monte que forma el cerro Baco, Chivampo, con edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.